Hola a todos, soy Oliver Villar de Blendtoos.es y os traigo este vídeo que es un extracto del directo de ayer Un directo en el que por cierto nos alargamos al principio durante un buen rato hablando de muchas cosas Pero bueno, estuvo interesante y al final sí que nos pusimos a analizar un poquito algunos modelos Y descubrimos, y traté de hacer un mini tutorial por llamarlo así, de cómo hacer wireframes procedurales en Blender De una manera muy concreta, hay muchas maneras de hacer wireframes en Blender Pero una de ellas es la que vimos ayer y es una manera que como todas las demás tiene sus pros y sus contras Pero es interesante y abre las puertas a muchas técnicas que podríamos utilizar para muchas otras cosas Así que nada, espero que os guste y también deciros que esto es muy similar o potencialmente combinable con un tema del que hablamos hace mucho tiempo Creo que más de un año, en un directo en el que mostré cómo hacer el efecto de wireframe scan Está hecho con 2.79 pero se puede hacer con la 2.80, es totalmente traducible Y lo podéis ver por aquí, os dejaré un enlace por ahí arriba para que podáis ir a ese vídeo Así que sin más, os dejo con el vídeo de ayer y que os resulte útil Hasta luego Aquí vamos con el gpr wire, esto lo vamos a analizar, me lo voy a poner aquí por arriba Y vamos a pulsar, si no me equivoco, ctrl alt g Ahí está, con ctrl alt g deshacemos un grupo y lo abrimos Esto lo hago porque para visualizar los nodos con ladon node wrangler Y podré ir viendo qué es lo que hace cada uno Tenemos que pulsar, o sea, tenemos que estar fuera de un grupo de nodos Ya que si no, no puede conectar ese nodo al output y no lo podríamos visualizar Y veis que esto es una manera de mostrar los wireframes de manera procedural Y esto creo que entiendo cómo está hecho, ahora os lo explicaré Y esto tiene una ventaja, es que nos podemos acercar lo que queramos Vale, yo esto os recomiendo que veáis un directo que hice hace tiempo Que se llama WIDEFRAME WIREFRAME SCAN Que es un efecto que hice algo similar a esto Pero en vez de mostrar la malla utilizando este sistema Que es un sistema procedural que os lo explicaré Lo que utilicé fue un sistema de una imagen Entonces yo lo que veo aquí, con este wire, os voy a apostar una cosa ahora Y además estoy tan convencido que os voy a poner algo en juego Si pierdo la apuesta, a uno de los que estáis aquí os regalo el curso de modelado hard surface ¿Qué os parece? Entonces, estoy casi seguro de que este wire, aquí veis que tenemos estas UVs Entonces este modelo tiene unas UVs para mostrar lo que son las texturas de la cara Pero tiene unas UVs que básicamente son todo lo que es el modelo reseteado Para que cada cara tenga, ocupe el espacio completo de las UVs Y eso es lo que tiene aquí el UV map este de wire Si nos vamos al objeto entonces Vamos a ver por aquí Aquí vemos que tenemos los UV maps de distintas partes del cuerpo Veis que tenemos el de la cabeza, el de las manos y el del cuerpo Que imagino que es el de los tobillos Y cada uno de estos está separado para aplicarle texturas diferentes Y que cada una de esas partes utilice una textura en alta resolución Pero aquí tenemos el wire Y vamos a verlo, este es el momento de la verdad Vamos a verlo aquí UV editor Vamos a pulsar tabulador Tenía razón Pues nadie ha ganado el curso, lo siento chicos Lo siento Esto es la misma técnica exactamente que había utilizado en aquel directo del wireframe scan Esto está Seleccionamos todo independientemente de las UVs que tenga Pulsamos U Le damos a resetear Y entonces cada una de las caras ocupa todo el espacio ¿Y qué es lo que tiene generado aquí proceduralmente? Pues lo que yo en aquel directo Hacía con una imagen Ese procedural lo que hace es un degradado Que hace que se dibujen estos bordes Y cada uno de los nodos que veíais Lo hace, pues uno lo hace en horizontal La parte de arriba, otro en horizontal La parte de abajo Etcétera, etcétera Y lo vamos a ver Entonces si nos vamos aquí a este Vamos a ver esto Vamos a ver Cogemos las UVs y separamos RGB Entonces fijaos lo que pasa Primero vamos a ver las UVs Fijaos que cada una de estas caras Tiene todo el espectro de colores de las UVs Cuando va por aquí Si lo separamos Con R tenemos este El eje horizontal, por decirlo así Y con el verde tenemos el eje vertical Aquí hay algunos sitios donde parece que No es que falle Esto simplemente es que Estas caras pues están orientadas De una manera diferente las UVs Y si las rotamos Tendríamos el mismo resultado Fijaos que aquí Estas van de abajo a arriba De abajo a arriba Pero esta de aquí de repente Esta va de abajo a arriba Pero esta está de arriba a abajo Entonces el degradado empieza Desde arriba Y aquí se nos junta todo esto con blanco Pero eso en teoría Debería dar igual Vale, entonces esto Para que veáis Lo vamos a rehacer Vamos a borrar todo esto Y nos... Uy va Epa, epa, epa Vuelve para atrás ¿Por qué me ha borrado todo eso? Vamos a coger esto Sí, desde aquí, desde el principio Y lo vamos a borrar Y vamos a recrear este material Entonces aquí tenemos las UVs Vamos a coger Así también se aprende a veces El viendo algo y recreándolo Pero bueno, esto es algo que Realmente he hecho en más ocasiones Pero sinceramente No se me había ocurrido utilizarlo Para ver las UVs O sea, el wireframe Así que Gracias al creador de este archivo Que... Vamos a verlo por aquí Julian Caspar Porque está muy interesante Es un método muy interesante Entonces vamos a separarlo en RGB Vamos aquí a Converter Vamos a separar en RGB Perfecto Y entonces ahora con R Vamos a hacer una cosa Vamos a coger El... Un... Matemática Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a utilizar Un... Greater than Entonces fijaos Con esto ahora podemos controlar Todo esto Esto lo podemos hacer con Cycles también Esto es compatible con Cycles Perfectamente Entonces veis que básicamente Lo que estamos haciendo Es que ese degradado Estamos haciendo Que las partes más oscuras De ese degradado Hasta el valor que nosotros Le pongamos aquí Si es menor que eso Se vuelve negro Si es mayor Se vuelve blanco Entonces vamos a Llevarlo aquí a 0,80 Por ejemplo Vale Ahora podemos Ponerlo aquí Esto lo invertimos En vez de Greater than Vamos a ponerle Less than Y entonces con esto Deberíamos tener El lado opuesto Lo tenemos en blanco Este lo vamos a invertir Vamos a color Por ejemplo Invertir Vale Entonces tenemos el lado opuesto A ver, a ver, a ver Esto está Está haciendo lo mismo Vale Entonces Quizás tenemos que ponerlo Aquí Al revés A ver Aquí la estoy liando Vale Aquí Aquí tenemos los dos O sea que este invertir No hace falta Claro Porque hemos modificado esto Entonces aquí tenemos 80 80 Vamos a hacer aquí Un poquito de nodos Antes alguien preguntaba Por ahí de nodos Entonces vamos a Vamos a hacer aquí los nodos Pretendo tener un bitmap Decía Ángel Que actúe como alfa En un desplazamiento ¿Se puede hacer esto Con el modificador displays? Sí El modificador displays Es para eso De hecho Entonces aquí Yo quiero poder controlar El grosor de estas líneas De estas dos líneas A la vez ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí podría Pues simplemente poner 920 Y así sé que son Menos 80 O incluso podría hacer 1 Menos 0,080 Y entonces tenemos El resultado ¿Vale? Recordad que en estos campos Podéis introducir Operaciones matemáticas Pero hay otra cosa Que podemos hacer Que también está muy interesante Que es utilizar Lo que yo llamo Valores relativos Y con eso me refiero A que Aquí Podemos hacer por ejemplo Un input Value Y esto va a determinar El grosor De este De estas líneas Entonces vamos a hacerlo Paso a paso El primer paso va a ser Hacer que este valor Sea mucho más fino Es decir Ahora mismo Si yo meto esto aquí Fijaos lo que pasa Esto va demasiado rápido Es difícil de controlar Entonces voy a cogerlo Y lo voy a Mediante matemáticas Dividir ¿Vale? Así que vamos a coger aquí Vamos a meterle aquí Una división División Podríamos dividir O multiplicar Por 0,00 Etcétera Y aquí Vamos a dividirlo Por ejemplo Entre 100 Esto significa Que cualquiera que sea El valor que yo modifico aquí Va a ser 100 veces más pequeño En el resultado Y esto me permite Un control mucho más fino ¿Vale? Y ahora ¿Cómo hacemos este de aquí? No sería simplemente Coger y conectarlo Porque este Es invertido Este es Este mismo valor Que sale de aquí Pero tenemos que restárselo a 1 Entonces simplemente Lo que hacemos es Coger otro nodo de matemáticas Lo ponemos por aquí Vamos al modo subtract Y aquí Le ponemos Este valor Es el segundo Y el primer valor Es 1 Entonces esto Simplemente va a ser 1 Menos el valor que nosotros tengamos aquí Y el resultado va a ser Ese 0,0900 Lo que sea Y aquí Pues lo controlaríamos Así ¿No? Y ahora Si nosotros cogemos esto Y lo mezclamos Vamos a utilizar un color MixRGB Multiply Ponemos cada uno por aquí Ponemos esto Al 100% Y entonces con esto Deberíamos tener Los dos lados De la ecuación Ahora nos faltan Las líneas verticales Fijaos como aquí Hay lados que Aparecen o desaparecen ¿Vale? Y si yo cambio el grosor Afecta todo Perfecto Ahora nos falta Rehacer esto Que podríamos incluso Crear un grupo de nodos Y de hecho Pues mira Lo voy a hacer Seleccionamos todo esto Creamos un grupo de nodos Vale Esto de aquí De hecho Podemos Reutilizar el mismo Este va por aquí Vamos a ver Ese por ahí Y por Aquí Vale Y así podemos Quitar estos dos Este fuera Y este fuera Nos quedamos solo Con un valor Y que sacamos de aquí Sacamos un color Esto le vamos a llamar Wireframe Podemos llamarle Wireframe Sí Wireframe Nos da igual El tema Y este va a ser Le podemos llamar Gradient Por aquí tenemos que Introducir un degradado Y entonces tenemos esto Que le vamos a llamar Procedural Wire Vale Dejamos entonces aquí Algunos a lo mejor Os estáis preguntando Antes de que En fin Por si acaso Hace que no comentáis nada Parece que Parece que esto Exige más concentración ¿No? Antes como estábamos hablando Era increíble La cantidad de cosas Que salían en el chat Pero ahora ya Esto cuesta más Entonces el tema es Buenas tardes Busca vidas Buenas tardes Entonces esto ahora El tema está por aquí En que Esto se podría hacer Con el wireframe Que trae Cycles O sea Cycles Tiene un wireframe No sé si está en EV también Aquí está Wireframe Y dices ¿Por qué no utilizas este? Pues porque este Por defecto Y aquí no sé Por qué no nos lo están Moviendo Vamos a ver Vamos a poner Pixel Size Vamos a darle aquí Un poquito de caña Vale Ahí lo estamos viendo Este está muy bien Pero por desgracia Nos triangula la malla Este solo se ve Con triángulos Y esto Normalmente no nos interesa Entonces Esto nos permite Generarlo Con cuadrados Que ya os digo Que en vez de utilizar esto Podríamos fácilmente Utilizar Pues un ¿Cómo se llama? Un Una imagen Y esta imagen Puede tener El aspecto que queramos Si estáis un vistazo A aquel directo Del wireframe scan Veréis que la imagen Que yo utilizaba Podríamos darle El aspecto Que nosotros queramos A cualquier Cara Es decir Tenía por ejemplo Los bordes más marcados Pero luego tenía Como una X Con el centro de la cara Marcado Y esto pues nos puede dar Un montón de versatilidad Y aquí además Me he dado cuenta De que estoy cargándome Una cosa Porque aquí necesitamos Dos valores realmente Tenemos Vamos a ver Este es el valor Este es el valor Pero necesitamos otro Que sea el degradado Realmente Ahí tuve un error Necesitamos el valor Y necesitamos el degradado Y esto Va a ser el Gradient Y este de aquí Es el Thickness Perfecto Y este ahora además Lo podemos eliminar Porque tenemos aquí El thickness Así que aquí iría El degradado Y ahora ¿Qué pasa? Pues que podemos duplicar Este grupo de nodos Y utilizarlo En el canal verde Lo ponemos aquí En el degradado Ahí Y esto lo mezclamos Vamos a color Color Mix RGB Lo mezclamos por aquí Y ya veis que empieza A parecerse un poquito A lo que necesitamos Lo vamos a poner En modo multiplicar Vamos a poner esto Al 100% Y aquí Vamos a controlar El grosor Y aquí está pasando Algo curioso Y si solo estamos Controlando uno de los ejes Vamos a coger El otro por aquí Vamos a ver El Un valor Y ese lo conectamos A ambos Así controlamos Los dos a la vez Ya veis que lo de utilizar No dos Tiene sus Sus ventajillas Y con esto Ya veis que Se nos parece un poco A lo que estamos Intentando conseguir Y hay algún problemita Algunas caras Que nos están dando problema Y no sé por qué No debería Son las que están Precisamente Un poquito invertidas Y esto me da la sensación De que No está funcionando Como yo me espero Vamos a coger Dentro de este grupo De nodos Así esto va a afectar A los dos lados Y tenemos este Sustraer Less than Vamos a poner quizás Un Crater than Para que afecte Al otro lado Y este Lo vamos a invertir No sé muy bien Si esto es lo que estoy buscando No No, no, no Less than Vámonos al Less than Vale, pues esto aquí Entonces tenemos Un problemilla Que a ver Cómo solucionamos Partimos de Esta base Necesitamos que se genere Una línea En cada lado De la cara Y eso no está ocurriendo Y eso no está ocurriendo Solamente se nos genera De uno de los lados Pero no del otro Aquí por ejemplo Si lo ha hecho Pero en otros lugares No lo hace Muy bien Vale, pues entonces Tenemos que ver por qué Vamos a seleccionar Aquí Dentro de esto Vamos a coger Todos estos nodos Los voy a copiar Con control C Y por aquí Los voy a pegar Y a ver Dónde están Dónde se ha ido Aquí Vale Y vamos a probar Desde aquí Vamos a introducir Este RGB Vamos a meterlo Por aquí A este valor Y a este valor Y a ver qué está pasando Tenemos esto Voy además a ir a la vista local Así solamente estoy viendo Este objeto Y esto Estamos en LookDev Vale Subtract Vale, aquí necesitamos Meterle un valor Aquí está pasando Algo extraño Algo muy extraño Esto está dividido Sustraer Ah, vale Esto va aquí Y este además Va aquí Yo creo Aquí Vale, creo que ahora sí Entonces este Vamos a coger El valor Ahí lo tenemos De un lado Y a ver si aquí Lo sacamos del otro Vale Esto sí que ya parece Que es lo que buscamos Entonces creo que hay ahí Un nodo que conecte mal Porque ahora sí que veis Que el grosor afecta Hacia los dos lados Esto es lo que estaba buscando Vale Entonces vamos a ver Porque dentro de esto Hay algo que está mal conectado Y es esto de aquí Sí Ahí lo tenemos Bueno mira Era un pequeño error Que se me escapó por ahí Pero bueno Haciendo un poco de análisis Se puede llegar Y con esto tenemos Un wireframe Vale Vamos a ver Y es un wireframe Completamente procedural Como ya veis Y de hecho esto todo Lo podríamos meter dentro De otro grupo de nodos Y decir Por un lado me pones el thickness Y por otro lado metes el eje X Y por otro el Y Y automáticamente Pues ya se hace esto Entonces pues ya veis que Es una manera de mostrar El wireframe procedural Y no solo eso Sino que además Al tenerlo en el material Podemos hacer virguerías Con esto Por ejemplo Podemos decirle a esto Que nos cargue por aquí Una textura Vamos a cargar Una textura Que tenga Una No 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 Una textura De imagen Vamos a cargar por aquí Nos vamos a acercar Y filtramos Veis aquí Lo importante De tener esto filtrado Body roughness Eyes Hair diffuse Head Shoes Diffuse Vale Vamos a buscar entonces Diffuse Y aquí tenemos esto Entonces Body Hands Head diffuse Ahí lo tenemos Y esto podríamos Meterlo por aquí Fijaos de hecho En vez de En vez de multiplicar Y meterlo aquí al color Vamos a meterlo aquí En el alfa Me daos cuenta De que esto Es un alfa invertido Podemos invertirlo Para que las líneas Del wireframe Sean blancas De manera que Lo vamos a invertir Vale Entonces ahora Tenemos las líneas blancas Y aquí Esto Nos dejaría Controlar El color que queremos Ponerle al wireframe En vez de multiply Vamos a ponerle En Mix Ya veis que Podemos controlar El color del wireframe Por encima De la piel Vale Ya veis que con esto Tenemos mucho control Sobre la visualización Y luego también Podemos por supuesto Y esto es una cosa Que expliqué el otro día Que a veces hago Cuando hay así Árboles de nodos Una cosa muy útil Es ponerle aquí Al nodo A un nodo Que tenga una clave O sea un nodo Que controle muchas cosas Podemos ponerle un color Así que llame más la atención Vamos a ponerle algo así Más Más llamativo Para que cuando lo veamos A distancia Esto digamos Ostras Este nodo de aquí Es importante Entonces nos vamos hacia ahí Podemos también pulsar Punto En el panel numérico Esto nos está Nos está acercando Hay un atajo Que no recuerdo cuál es Mayúsculas B Quizás BIM Esta además El otro día En mundos digitales Alguien lo preguntó Y no me acordaba De este atajo Pero es mayúsculas B Trazamos una caja Y va a hacer zoom Para mostrarnos Los contenidos De esa caja ¿Vale? Una manera útil De enfocarnos En lo que necesitamos Y entonces Desde aquí Veréis que podemos Controlar el grosor De ese wireframe ¿Sí? Está curioso ¿No? Así que en fin Creo que no hay mucho más Que analizar en el modelo Hay una cosa que sí me gustaría ver Que es Pues vamos a ver Ahí veis que eso se queda ahí En la cara Que sería Echar un vistazo Aquí en los pantalones Vamos a ver esto Y parece que Vale Quería comprobar si era escultura Pero me tiene toda la sensación De que esto era escultura Y se ha modelado por encima Con retopo Y en el retopo Pues se han tenido en cuenta Esas arrugas Del pantalón ¿No? Pues se ve que tiene Una buena topología Y que ha tenido en cuenta Esas cosillas Las arrugas Están Realmente modeladas Es posible que se haya modelado De cero Pero me extraña Esto normalmente Se habrá hecho con escultura Lo mismo que hemos hecho Para la cara Se podría hacer En cualquier otra parte Del cuerpo Y de hecho Vamos a verlo Quiero hacer que esto Pues fijaos Vamos a coger aquí Un Todo esto Aquí vamos a hacer un Reroute He pulsado mayúsculas Eh Mayúsculas Botón derecho Y arrastrar Esto nos hace un reroute ¿Y para qué sirve esto? Porque yo puedo meter Todo esto Fijaos Vamos a ver Esto de aquí ¿Qué tenemos ahí? Vale El wireframe está aquí Muy bien Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a meter todo esto Incluyendo ese reroute En un grupo de nodos Entonces ahora Veréis que El valor se me ha quedado fuera Pero ahora es controlable Desde aquí fuera Esto será Vamos a ver Wireframe Sabéis que desde aquí Podemos controlar eso Y además Vamos a venirnos aquí también Y vamos a crear Un Vamos a ver Este le vamos a llamar Thickness Muy bien Vamos a crear Una salida que sea Eh Wireframe Vamos a quitar Vamos a ver Esto todo de aquí Lo vamos a quitar Esta textura de la cara Este mix También Lo vamos a quitar Por ahora Esto lo vamos a configurar De manera que sea Un Grupo de nodos Que podamos meterle A cualquier shader Y que automáticamente funcione Vale Entonces lo vamos a dejar así Por ahora Luego lo configuraremos Un poquito Porque hay que hacerle Un par de cosas Tenemos que hacerle Primero Que me permita Introducir un shader Así que ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a venir aquí Voy a crear un shader Class por ejemplo Me da igual Aquí cual cual sea Y aquí vamos a hacerle Que este shader A ver si lo metemos Por aquí Ah No me deja No me deja No me deja Vamos a ver Tenemos entonces Que hacer Un shader Y esto va a estar Vale Tenemos que hacer Un mix shader Que el mix shader Si tiene una entrada Porque para esto Necesitamos Una entrada ¿Vale? Para que podamos conectar Esto con esto Y nos cree una entrada De ese tema ¿No? Entonces este le vamos a llamar Base shader Vale Esto lo vamos a tener aquí Y con este mix shader Aquí es donde vamos a mezclar Realmente Nuestro wireframe Así que necesitamos ponerle Un material a nuestro wireframe En este caso Le vamos a poner Un material de emisión ¿Vale? Entonces este material de emisión Pero además Vamos a hacer una cosa Vamos a utilizar Sé que me estoy complicando Aquí un poquillo ya Pero bueno Estos son cosas que Espero que os interesen Esta emisión Yo no quiero que me ilumine el modelo Quiero que solamente se vea el wireframe Entonces podemos utilizar Un light path Que hablábamos antes Del light path ¿No? Bueno, pues lo vamos a poner aquí Vamos a crear aquí un mix Vamos a ver Vamos a ver Dónde estamos Mix, 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 mix Mix shader Lo ponemos por aquí Esto está dando un error Porque estamos saliendo por aquí En un canal amarillo Esto es un RGB Tenemos que conectar esto A una salida de shader ¿Vale? Entonces aquí vamos a mezclar esto Vamos a decirle Aquí me pones el emisión Y para el resto de la escena Me vas a poner simplemente Un difuso El temario va a ser el mismo Vamos a ver el material Y... Pipi, pipi, pipi Tenemos eso Tenemos aquí la intensidad La vamos a dejar en uno Y aquí vamos a controlar Este mix shader Le vamos a decir Que si es un rayo de cámara Que se vea La emisión Y si no es un rayo de cámara Es un difuso De manera que no nos va a alumbrar No nos va a iluminar El modelo Y ahora aquí vamos a decirle Que esto Vamos a ver Aquí tenemos el color Esto no va a ser así Aquí lo he liado Este color va a ser otra opción Que vamos a meterle aquí al principio Y esto de hecho Una cosa que podemos hacer En casos como este Es lo siguiente Vale, en Blender Podemos tener las vistas que queramos Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Vale, en un lado estamos viendo Una esquina del árbol Y en el otro estamos viendo Otra esquina del árbol Entonces aquí podemos crear Por ejemplo Un input Que sea un input de color Entonces vamos a ponernos aquí Pero necesitamos un RGB Entonces tenemos que crear aquí Pues conectar algo como esto Pues vamos allá Conectamos ahí Ahí va Entonces tenemos aquí Un RGB Este será el color del wireframe Tenemos el thickness Tenemos el color Vamos a reordenarlos Tenemos el thickness y el color El base va a ser el primero Color, thickness Vale, creo que con esto Tenemos todo Y ahora Estos dos nodos Vamos a utilizar aquí Una herramienta del Eh Ahí va Del addon node wrangler Creo que es control Botón derecho Y esto Me suena que lo han cambiado Recientemente Eh Y precisamente porque Hubo un reporte De un bug De un servidor Que el addon node wrangler Hacía un conflicto Con los atajos Por defecto De blender 2.80 Y creo que lo han modificado Entonces Vamos a probar Así Vale Control mayúsculas Clic derecho Nos vamos aquí Ah Esto es para hacer un mix Vale Entonces esto no nos sirve Vamos a probar Con mayúsculas Botón derecho Control mayúsculas Botón izquierdo Alt Control Mayúsculas Ah Pues mira No sé ahora cuál es el control Para hacer esto Pero es una herramienta Que nos permitía Pues Conectar Nodos que están muy lejos O que están O sea que nos cuesta verlos Entonces pues nada Aquí creamos un reroute Conectamos esto De manera que ahora Desde fuera del grupo de nodos Vamos a poder controlar El color Y va a afectar Tanto al difuso Como a la emisión Vale Y aquí vamos a tener Este mix shader En el que vamos a tener Por encima el wireframe El shader base Va a entrar por aquí Va a ser el primero Y luego vamos a decirle Con esto de aquí Vamos a ver Esto creo que lo tenemos Un poquito Vamos a ver El color Invert Esto aquí creo que lo he liado No sé si será esto Lo que necesitamos Vamos a ponerlo por aquí En el factor Este no Lo dejamos así como está Por ahora Y entonces ahora Con este grupo de nodos Veréis que lo que tenemos Que hacer Simplemente Simplemente Después de toda esta faena Es coger y decirle Me metes Este shader aquí Vale Y aquí queremos Que esto tenga Pues el color Que queramos De wireframe Y aquí controlamos El grosor Y no está funcionando ¿Por qué no está funcionando? Pues tenemos que analizarlo Y es que esto aquí Utilizando color base De algo aquí Que no sé yo Vamos a ver Algo está fallando Vamos a ver Tenemos el vmap De wire Tenemos esto Cámara Tenemos mix shader Esto de aquí Quizás lo tenemos Que invertir entonces No Parece que no RGB Pues mira Tenemos un problemilla Aquí entonces Vamos a ver Vamos a probar Esto así Con otro shader normal No vaya a ser Que esté haciendo Por ahí algún conflicto No Parece que no Tenemos shader ¿El wireframe Está funcionando? No El wireframe No está funcionando ¿Hay algún problema Con el wireframe? Vamos a ver Aquí tenemos El thickness Aquí tenemos Los degradados Tenemos esto Esto no sale Lo multiplicamos Aquí Lo invertimos Para que sea Blanco La parte que Queremos que afecte Y aquí tenemos Esta mezcla Esto Hace tal Esto viene El shader base Y por encima Tenemos este Pues debería estar Funcionando Estos dos Se ven afectados Por el color Ah Jolín El error Más tonto No hemos conectado Esto al output Ahora mismo Esto sí que ya Debería funcionar Vamos a probarlo Conectamos El shader Vale Mira que fallo Más tonto Entonces ahora Con esto Pues ya veis Que podemos modificar El grosor del wireframe Y su color Y esto no nos afectará Ya veis que Incluso aunque vayamos A cycles Esto no nos va a afectar A que Ese wireframe Ilumine el modelo Simplemente se va a ver Por encima Como si estuviera Hecho en composición Podríamos incluso Trabajar aquí Con temas De Pues si quisiéramos Venir aquí dentro Y decirle Pues mira Me vas a controlar También además Que este factor De aquí Tenga un mix shader Vamos a hacerlo así O sea Perdón Un mix RGB Y este mix RGB Va a ser Pues vamos a ver Va a estar aquí Esto Esto lo vamos a poner Completamente negro Para que si está 1 Se vea completamente El wireframe Si está 0 No se vea en absoluto Y este factor Y este factor Lo podemos conectar Aquí A una salida nueva O una entrada nueva Con esto Vamos a controlar Intensity Por ejemplo Y entonces ahora Desde este wireframe Tenemos aquí Como podéis ver También la intensidad Del efecto Para que sea Más o menos Visible Este Este shader Y además La gracia de esto Es que ahora Nos podemos ir A cualquier parte Del cuerpo Como por ejemplo Pues imaginamos Los pantalones Entramos Dentro de esto Esto ya lo tendrá hecho Me imagino Aquí tiene el vmap Wire Vale Que ya está reseteado O sea que si vamos Al editor Vamos a ver Tenemos esto por aquí Aquí al final De todo Del material Pulsamos mayúsculas A Grupo Y aquí tenemos El de wireframe Que acabamos de crear Lo metemos por ahí Para que tenga El base shader Y entonces Fijaos Podemos tener esto Y meterle Esta visualización De wireframe Así de fácil Si quisiéramos Que el grosor La intensidad Y el color Sea siempre el mismo En todos los objetos Podríamos crear Meter esto Dentro de otro grupo Y controlarlo Dentro de ese grupo Y sería tan fácil Como eso O podemos simplemente Pues crear aquí Una serie de nodos Que controlen esto Y copiarlos Y pegarlos O simplemente Copiar y pegar esto Fijaos Control C Nos vamos a las zapatillas Seleccionamos las zapatillas Y aquí Control V Ponemos esto aquí dentro Y ahí tenemos El wireframe Con las mismas propiedades Lo que pasa es que Al no tenerlo dentro De un grupo Esto Si hiciéramos Alguna actualización Habría que actualizarlo En distintos lugares A la vez Entonces Pues bueno En fin ¿Qué os parece? Interesante Al final sí que hemos hecho cosillas No hemos estado solo aquí De chachara Que también Que también Y ahora veo Que tenéis Al final ha sido Un directo variado Dice César Pues sí Sí La verdad que sí Vamos a ver Que estabais por aquí Vamos a ver Pretendo tener Un bitmap Que actúe Como alfa De un desplazamiento Se puede hacer eso Con el modificador Displace Sí Eso lo habíamos respondido Antes Sí 92 espectadores 92 likes Todo un récord Para cualquier directo Anda Mira pues Está curioso Yo tengo por aquí Las estadísticas Que creo que no son Totalmente en tiempo real Pero hemos tenido Vamos a ver 85 personas a la vez No Esto no es en tiempo real No está en tiempo real Pero Más de mil reproducciones Esto es interesante O sea Mucha gente que ha llegado Y cuando estábamos de chachara Se ha ido Bueno Pues lo que se han perdido Al final Vamos a ver Hello Marcos Buenas Oliver Y todo esto para Que diferentes tonos de textura No para diferentes tonos de textura Para mostrar el wireframe Esto además es reutilizable O sea Lo podemos configurar una vez Y luego Reutilizarlo en otros archivos Sin ningún problema Vamos a ver Idea mía de novato ¿Qué tal probando Con algún nodo matemático En serie ColorRamp? Mira pues Sí Esto todo se podría haber hecho Con el ColorRamp El problema del ColorRamp Es que modificarlo numéricamente Como podemos hacer ahora Con el tema del grosor Es más complicadete O puede ser más Menos intuitivo Quizás Con los nodos matemáticos Ya ves que es Bastante fácil He tenido ahí un par de errores Que he tenido que ir solucionando Porque Como al principio Era simplemente hacer una prueba Y luego al final Hemos quedado un grupo Y luego otro grupo Y luego vamos a meterlo En todos los materiales Entonces pues Se ha complicado un poquito Cosas que no había pensado Desde el principio Pero bueno Veis un poquito la idea O eso espero ¿Te ha pasado que cuando estás Experimentando con Blender Terminas descubriendo algo Que no te esperabas? Una vez por accidente Conseguí un material fractal Muy chulo Sí, eso pasa Yo creo que cada vez Que veo algún archivo así De otra persona en Blender Pasa eso O sea Siempre al final Que es algo Por cierto De una cosa Que he comentado varias veces Pero yo Os recomiendo Que veáis tutoriales De mucha gente Porque al final Es verdad Que habrá tutoriales Mejores o peores Los mejores Ya sabéis Donde los tenéis que encontrar Es broma Es broma Pero os recomiendo Que veáis tutoriales De mucha gente Porque al final Hay muchas maneras De trabajar Muchas maneras De hacer las cosas Cada uno a lo mejor A lo mejor A mí se me da muy bien El tema de los nodos Pero a lo mejor Hay otra persona Que aunque no tenga Esos conocimientos Hay una cosa concreta Para la que utiliza Un grupo de nodos Que es brutal Y que a mí No se me ha ocurrido aún Entonces El poder absorber Conocimientos de muchas partes Es una ventaja Que tenemos hoy en día Aprovechadla Porque si os fiáis Solo del workflow De una persona A veces Esa persona Tiene vicios Tiene preferencias Y tal Entonces pues Eso A ver Que va a estar Por aquí Hacía zoomer material El fatal El infinito Muy interesante César Muy interesante Es muy interesante Jugar con el wireframe Pero hay líneas Que quedan más gruesas Que otras ¿A qué es debido? Es debido al tamaño De las caras O sea aquí Tenemos que tener en cuenta Voy a compartir pantalla Que no se me olvide Fijaos que aquí Por ejemplo Hay zonas En las que las líneas Son más gruesas Que otras Porque hay caras Que son más pequeñas Que otras Y aquí Como estamos realmente Proyectando una textura En las UVs Pues la distorsión De esas UVs Depende del tamaño De la cara Entonces si una cara Por ejemplo Es muy pequeña Esa textura Se va a proyectar Más pequeña también Con lo cual Esto varía El grosor De las líneas Es una limitación Que tiene este método Esto también ocurre Cuando utilizamos imágenes En vez de esto Procedural Pero bueno Yo creo que Para mostrar la malla Está Está chulo igualmente